¡CULADRUGO! ¡Ey! ¡Edgey! ¡Amiguitos boana de la red! ¡Wiii! ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos a un nuevo Waltrow de mi canal Hostia Relaja la raja Y en esta ocasión un Waltrow de Constantine The Game Para Xbox, chavalillos El jueguecito este que me compré hace poco Versión del Reino Unido Que en España no existe para Xbox Versión PAL Pero la versión del Reino Unido está en castellano Como podéis ver Y como hace tiempo que no hago un Waltrow Y no sé qué subir últimamente al canal He decidido empezar un Waltrow nuevo Y nada, vamos allá a ver qué nos ofrece este jueguecillo Chavales Vale, espérate Que esta partida la tengo empezada Voy a borrarla y voy a empezarla de cero Vale, Chris Voy a editar este primer... Esta primera parte de este Waltrow, chavalillos Y... Tengo que deciros que Si os gusta más editado Edito todas las partes Si os gusta más al natural Sin editar y sin nada Lo dejaré tal cual Haré unos capítulos de 15-20 minutos Como mucho Polvo eres y en polvo te convertirás Muy bien Solo tenéis que decirme los chavalillos Voy a dejar vídeos y todo Porque quiero verlos Si los vídeos nos gustan Y queréis que corte los vídeos Pues igualmente Cuando lo edite Pues corto los vídeos Y dejo los gameplays Lo que queráis Ponerme comentarios Va a votación Y no hay ningún problema, chavalillos Y aquí vemos la típica escena De la película Constantine En la que llega Y ve a la primera infectada Me suena el WhatsApp Voy a silenciar el móvil Porque es que si no... Vale, no ha pasado nada demasiado... Hostias John Constantine Gilipollas Gilipollas Hostias Que se enfada No ha pasado nada demasiado raro He cortado un cacho Porque me han hablado por teléfono ¡Aaah! Yo te reprendo en el nombre de Jesús ¡Sal de este cuerpo, demonio! Madre, chaval ¡Oh! Por favor Soy Constantine Gilipollas Vale ¿Qué diablos? ¿Qué coño le pasa a esa mujer en el cuello? ¿Qué coño le pasa a esa mujer en el cuello? ¿Qué le pasa? ¡Adiós! ¡Hostias! La pega un puñedazo en el cuello ¿En serio? Necesito un espejo Al menos 90 centímetros de altura Ahora ¿Un espejo para qué? Yo es que hace mucho que vi la película Y no me acuerdo bien ¿Qué haces, tío? Madre mía, este vídeo se va a ir al final Solamente en... En ver los vídeos En ver los vídeos Y no me dice Patich Este es Philly El espíritu santi Lo demás no me lo sé Sí, vamos Ahora Está exorcizando totalmente ¡Hostias! ¡Ahí va! ¡Qué guapo! No me acordaba de eso Eso también sale en la peli Pero no me acordaba Para tu jefe Tira de la cuerda Ahora Tira de la cuerda ¡Hostias! Pero hijo mío ¿No es más fácil doblar el espejo? Está bien traducido Me gusta la traducción No está mal Adiós Adiós ¡Qué guapo chaval! Madre mía Qué guapa eres tú también Hija de mi vida Con esa cara Cigarrito por favor Que es mío No se le ha consumido el cigarro Tócate los huevos Vale Pues parece ser que ya empieza El camino hacia la salvación Comienza esta noche Ahora Recordad Darme likes Apoyar esta serie Si queréis que la continúe Chavalillos Bueno Más que serie Igual tru Porque bueno Pienso terminar Al completo Siempre y cuando Lo apoyéis Joder El tío Está obsesionado Con fumar Sí Ándale No tienes tiempo Para acabar eso ahora No tienes tiempo Para acabar eso ahora No me digas No me digas Solo tienes una oportunidad Ya sabes cuánto odio Irán El fin justifica los medios Yo A mí me faltan algunas viejas Mira No tienes ¿Qué cojones es eso? Eso me han dicho Siempre haciéndote el difícil ¿Vas a caminar sobre el agua o no? Muy bien ¿Sobre el agua? Bueno Manejamos por fin Escopeta sagrada Entra en el agua Nota añadida al diario A ver Portal del infierno El paseje que conecta Los planos de existencia Ampollas de agua Me permiten volver a ir a la tierra Símbolo de pista Ayudas mágicas Que solo veo con la vista verdadera Vale ¿Y qué? Artefactos Hechizos Demonios Objetivos Escopeta sagrada Encuentra la segunda parte De la escopeta sagrada A ver el infierno Cruza el infierno Vale Lo típico A ver Las fuentes y lavabos Rellenan tu salud Y tu redoma Anda Eso lo he visto en otro juego ¿En qué juego he visto eso? Oye el control no es muy bueno El control es un poquito Un poquito hijo de puta Por decirlo Tarde mal Y pronto Y fácil Desde calle Estoy mirando Joder mi vida Tengo pesado Debería realizar la secuencia De botones Espera 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 Estoy cogiendo munición Tengo una pistola Guapamente ¿Esto qué? ¿Qué pollas? Vamos a pararla No vaya a tener copyright Nada por aquí Nada por allá Joder se queda pillado Tiene un control malo No me esperaba este control De este juego Tu hechizo John Camina sobre el agua Que pesado Déjame mirar Tranquilo Coño Es muy pesado A ver ¿Qué le pasa en la boca? ¿Qué le pasa en la boca? Tengo Ozi Perun Parece loquendo Pero en versión Ultratumba Ay Dios mío La droga Hostias ¿Qué ha pasado? Empuñar arma Ala, ala, ala Explorador carroñero El punto de mira Cambiará a verde Al pasárselo un enemigo Vale Hostias Eso está bien saberlo Ay ¿Quién ha sido? ¿Y este? Hijo de puta Munición En el infierno Hay munición Claro que sí Uno para ti Otro para ti Bueno Es simple Anda Un giro de 180 Que te muera Vale Continuamos por aquí Madre mía Sois muy pesados ¿Eh? Bien demonio Por aquí Que estés quietos Filipollas Oh 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 Uf Como lo sabía Chaval Como lo sabía Como me lo olía A ver ¿Qué tenemos por aquí? Hostias Hijo de puta ¿Que me he cargado los dos de un tiro? Es que va con retardo Ha escrito algo en el diario Creo A ver Notas Siguiente Fuente de agua Rellena mi redoma Pero si eso ya lo sé ¿Qué polla me estás contando? Vale Por ahí he venido Es que me gusta explorar Soy muy maniático Lo siento Pero no me gusta dejarme cosas En los juegos Cuantas más cosas consigas Pues coño Más fácil Como es lógico Voy hacia un objeto Para subirte a él Ajá Muy bien Al final he gritado Así Madre mía Oh Suelta Suelta Hijo de puta Ataque melee a la A Vale Eso está bien saberlo también Es posible encadenar hasta tres movimientos Bueno Eso es lo típico Ni que fuésemos nuevos ahora No te jodes Armai Fuera Fuera Los cadáveres clónicos Bueno No le podemos pedir mucho tampoco Lo único el control El control Uff Es muy pegajoso Muy Ah No me gusta No me gusta nada Vale Por aquí se puede subir Y creo que en esa puerta No hay nada Pues vamos para arriba Venga Por aquí Hombre Estaba claro Que alguno tenía que salir A tocar los huevos Madre mía De mi vida De mi corazón Que cuelgue tienen ¿Cómo se? Ah Corre para saltar Automáticamente Joder También Como la saga Zelda Vale Muere Muere No me va a ir Vale Por aquí hay que tirarse Parece ser Aquí sale un demoniete Que quiere guerra Muy simple Todo por el momento No tiene nada Oh 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Hay que se lo lleva Suelta Oh Hijo de puta ¿Qué me va a salir? ¿Un bicho distinto? A ver Uy Que está invertido ¿Por qué? ¿Qué cojones? ¿Pero por qué vuelan Los vehículos? ¿Por qué vuelan Los vehículos? Tiene que estar Por aquí cerca Lo que busca Berman ¿Pero por qué vuelan Los vehículos Tío? Son futuristas En el infierno Imagino que es el infierno Sí, claro Porque ha dicho Que tienes que ir Al infierno Estoy más tonto Vale Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Que te meto así Hostia la boca Hijo de puta Te meto un meco Que te reviento Payaso Eh, eh, eh ¿Qué es esto? Otra vez Esa pistola ya la tengo Arma ahí Ay Suéltame Que a mí no me gusta volar SC Games ¿Qué pollas? Bit Studios ¿Pero qué entrada De juego es esto? Madre mía El LSD Chaval Que mola Las drogas, eh ¿Y no puedo hacer nada? Tal cual O sea ¿Pero qué hace? Presentan Constantine Sí, eso ya lo sé Por algo lo estoy jugando Hijo de mi vida Fíjate el paseo Que me Ahora sí Vete a tomar por culo Coño Está aquí Esta es la dieta ¿Qué coño? Ay Ah, ahora las tengo dobles Qué guapo Quita de mi Quita de mi vista Hijos de puta Dejarme pasar Tanta tontería ya Esto es mío De nadie más ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me voy No seas ignorante De nada Ni de asuntos grandes Ni pequeños Buscando a Genesade Pues muy bien Genesade Vale Otra cinemática A este hombre Le va el alcohol ¿Qué tiene en el alcohol? ¿Qué es eso? Hostias ¿Qué coño? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde me has escondido la droga? Me gusta la droga Hostia Hola chaval Exageración ¿Por qué aquí todo el mundo habla en latín tío? Que no me entero No, me está diciendo Calladito te quiero ver Te voy a dar una hostia Una hostia no era Pero bueno Hijo mío ¿Qué te echas en el whisky? Parece sangre Midnight Un móvil, sí El río Ay, ¿qué le pasas en la cara, tío? Ay Pero no entraba en los planes Oh What the fuck Maldito sea, Constantine He sufrido maldiciones peores Mucho peor ¿Pero por qué tiene la cara así ese tío? Bueno, tío Entonces Lo que sea eso Constantine Bueno, chavalillos Creo que vamos a dejar aquí El episodio 1 del Waltrove De Constantine Recordar Darle like si os gusta Apoyar el Waltrove Y seguiré Por supuestísimo Ponerme en los comentarios No lo olvidéis Si preferís el vídeo Los vídeos editados O sin editar Al natural Tal cual Y si los preferís editados O no Decidme si preferís Que las escenas de vídeo Las corte O sea, las quite Para que se haga un poquito más largo O no Y nada Poquita cosa más que deciros Comentar, suscribiros Darme like Recordar Apoyar mucho la serie Si queréis que la continúe Y poquita cosa más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cubitas Y hasta otro vidio Y hasta otro vidio